¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Yo aquí me encuentro al millón, gracias a Dios. Acá está haciendo un calorón amigos, de lo más, estamos a 95 grados amigos y amigas. Está haciendo un calorón la verdad, no quiero ni bajarme del carro. Pero pues aquí andamos echándole ganas, yo estoy, yo me encuentro al millón, al millón, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Comenten cómo se encuentran, un saludo para todos. Que van a entrar a ver este video, les deseo muchas bendiciones. Pero vamos a comenzar con este video amigos, la verdad, vamos a comenzar, perdón, perdón. Gracias, gracias, gracias. Pero si vamos a comenzar con este video amigos, la verdad, perdón, disculpen. Ahora sí, todos contra Kayle. Hasta la mamá, se ve que le tiene envidia a Kayle. ¿Por qué se pone a hablar mal de así de su hija? ¿Ustedes qué piensan de lo que dijo la mamá de Kayle? Dice que, que nomás está esperando la remesa allí, que no trabaja y que ella a su edad todavía sigue lavando ropa para hacer dinero, para hacer el pan de cada día. Y que por la culpa de ella, a ella no le llegan las ayudas. Yo creo que las ayudas que le mandan los suscriptores, yo creo que se lo ganan ellos a pulso. Yo creo que se lo ganan, tienen que ganárselos para que las personas miren. Miren, miren todo bien. Y les, ¿cómo diré? Tienen que portarse bien. Y ustedes se acuerden de que cuando comenzó la señora grabando aquí para el canal de Video Chapin, puro maltrato a Marvin. Y por eso la gente le agarró como, no odio, como que eres una persona mala. Yo creo que a lo mejor era actuación, pero pues, a ella le tocó ese papel y a mucha gente no le gustó. No le gustó a mucha gente. Y ahí, pues como les digo, por eso a ella no le mandan sus remesas. Y imagínense cómo de su propia hija le tiene envidia. Que ella recibe muchas remesas, nomás ahí sentada, ella no trabaja. Y a ella que trabaja no le llega ninguna remesa. Y sí, como les digo, a ella no le llegan ni una remesa, ni una ayuda. Que por la culpa de Kaylee. ¿Cómo le va a echar la culpa a su hija? Es que yo no sé cómo uno de familiar va a echar la culpa a otro familiar. Luego de mamá e hija. No, no está bien eso, señora. No le tenga envidia a su hija. O sea, a su hija le llegan bendiciones. Dele gracias a Dios que la están apoyando. Dele gracias a Dios. Usted tiene que estar orgullosa de su hija. Y no va diciendo eso. Que esto no le ayudan. Que por la culpa de ellos no le ayudan. Que porque ella se habla mal de usted. Yo no sé si sea verdad o sea mentira. Usted mejor miren. Calladita. Yo voy a andar hablando de... Voy a estar hablando de... De mi propia... Mi hijo o hija. No... No que habla de nadie. De nadie. Que habla de las cosas. No que habla de nadie. Mejor calladita. Se ve mejor. Ni en vez de andar deseándole cosas. Decirle la... Decirle bendiciones. ¿Por qué? Porque ahí están sus nietos también. Sus nietos. Y también le decía a su ex marido. Que le trata mal. ¿Cómo está eso señora? No. Doña Esperanza. Y doña Esperanza. También. Estaba diciendo Kaylee. Que se iba a emborrachar con Marvin. Se iban a tomar. Que una vez llegaron la noche. A tocar. La puerta. De la casa de Kaylee. Que era doña Esperanza. Pero iba con Marvin. Porque ella los oyó platicar. ¿Cómo ven eso eh? Su propia hermano. Su propia mamá. Le lleva a Marvin. ¿Y por qué se enoja entonces? ¿También le gusta la cerveza? Doña Esperanza. Se pone a tomar con Marvin. Eso está muy mal. Doña Esperanza. Está muy mal. ¿Por qué muy mal? ¿Cómo va a llevar a Marvin a su casa de su hija? Ve cómo la maltrató. Cómo le hizo de cosas. Y usted todavía la lleva ahí. Todo lleva ahí en la noche. ¿Para qué? ¿Para que se meta para adentro? ¿O qué quiere que Marvin le haga a Kaylee? ¿Usted también en Esperanza? Creo que no. No está bien. Tanto daño que le hizo. ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Qué espera? ¿Que Marvin le dé dinero? ¿Para que vaya y se meta con Kaylee? ¿En las noches? ¿Cuántas veces no se ha querido meter Marvin en la noche? O se ha metido en la noche el borracho. ¿Usted le gusta eso? ¿Le gusta? ¿Le gusta que Marvin matrete a su hija? Por eso la gente no le ayuda, no le apoya. Y ahora menos la ha apoyado Doña Esperanza. Por eso que hizo. De llevar. Usted borracha. Mario en borracho. Y llevarle a la casa de su hija en la noche. Lo bueno que Kaylee no les abrió. Imagínense si la había abrido. ¿En qué problema se hubiera metido Doña Esperanza? ¿Por qué andaba borracho Marvin? Andaba borracho, andaba tomado. Y si Marvin se pierde cuando han tomado. Ustedes comenten aquí amigos. ¿Qué les parece lo que hizo Doña Esperanza? De hablar mal de su hija. De tomar con Marvin. Y llevar a Marvin a la casa de su hija. En la noche. Comenten qué opinan. Y gracias por quedarte hasta el final del video. Muchas gracias. Muchas bendiciones para toda esa gente que se quedó hasta el final. Cuídense mucho. Y nos vemos en otro video más. De Mari Cesar Blue. ¡Gracias!